amigos aquí bienvenidos a a las nuevas tareas de libertad ya ya me faltan dos aquí ahora pues sabemos que menú es tags o tareas y nos aparece la página y aquí ya faltan 30 segundos pero antes aparecían una suma y el cual tú tendrías que poner este el resultado ahora ya te van a aparecer dos palabras solamente dos palabras te amo nada no se crean este ahorita ya faltan 10 segundos y ahorita va a aparecer entonces si tú no lo entiendes bien aquí en la opción de izquierda tiene la forma de cambiar las palabras aquí ya más o menos si se entiende entonces la vamos a teclear este es creo que es R a ver si nos deja no, perdón la cápsula, aceptar, aquí me equivoqué, a ver esta, hay que respetar tanto minúsculas como mayúsculas creo que es así, ok, ya que ya me dejó y ya sigue la última tarea entonces este ya quedó, volvemos a ver si ustedes recuerdan aquí lo mismo esto no cambia nada más que lo que va a cambiar es la forma en que nos va a pedir el resultado, ahora son dos palabras te odio, nada se crea este, acuérdense, aquí no salió la página pero lo importante es que ahí está el contador, la cuenta regresiva y pues vamos a esperar 64 segundos, verdad aquí más que nada amigos hay que ser muy pacientes porque si tú te registraste antes de 9 de junio en libertalla tú tienes que subir o traer los documentos solicitar una nueva contraseña, o sea tú vas a entrar si estás entrando a libertalla y pones tu contraseña y tu correo te va a marcar error, tienes que pedir otra contraseña te va a llegar a tu correo vas a profile en el menú izquierdo en profile que es creo que, no, aquí no está aquí a profile te vas y vas a cambiar la contraseña de hecho hay videos en youtube y este y vas a subir los documentos acuérdate que es tu creencia del lector de IFE en México tu DNI, tu pasaporte según el país que estés entonces bueno, aquí ya faltan dos segundos vamos a ver siempre me ponen estas primeras son bastante difíciles creo que esta, vamos a ver creo que ya y pues aquí vemos amigos dice felicidades tus tareas de hoy han sido completadas el día 24 de junio son 3 dólares verdad, entonces este ya ya se terminó esto y aquí vemos este aunque aquí ya ya me bueno lo importante es que ya ya se hicieron las tareas pero les iba a enseñar de la nueva la nueva la nueva este la nueva imagen de Libertaya que está muy bonita la página verdad y aquí el pobre Diggi Pob le dieron una tortura pero que uy que bárbaro pero bueno este los dejo que Dios los bendiga y bueno, no es que quitar esta imagen porque está bien fea aquí Libertaya Mundial este una empresa muy seria responsable que ya veló sus oficinas en Islas Canarias, España muchas gracias por ver este video y Dios los bendiga